Estamos observando y recordando el primer gol, las facilidades que concedió Costa Rica en la primera parte realmente fueron lamentables. Este primer gol de Rafa Márquez cayó al minuto 17, el segundo gol rápidamente, golazo de Andrés Guardado al 19, luego viene el propio Andrés Guardado en el 25, ya eran 3 y el 4 por 0 de Pablo Barrera en el 37, así terminó la primera parte. Se vinieron algunos cambios, Costa Rica pues logró aportar un poco más el ritmo de los mexicanos que también bajaron un poco las revoluciones y Keylor Navas pues surgió como la gran figura porque no hay duda que tuvo una participación muy destacada para que el marcador de 4 a 1 se quedara intacto. Hubo momentos en los que parecía que ese marcador no se quedaría en esa cifra. Aquí están los momentos en que por el lado izquierdo, por el lado derecho, por múltiples sitios, llegó la selección mexicana con un fútbol muy rápido y Keylor Navas hoy nota alta de la selección de Costa Rica a partir de lo complicado que terminó siendo el partido y hay que también destacar a Ureña, Ureña vino a marcar, a sacrificarse un poco y finalmente consigue la anotación, pero yo creo que no alcanzó ni para maquillar. En un buen pase de Ruiz que tuvo algunas apariciones importantes, claramente Ruiz también me parece que es uno que tiene que revisarse en algún momento cuando se da mucho la pelota, Chicharito en tres duelos con Keylor Navas más otras tapadas que hizo Navas en el partido con un 4 a 1, creo que eso dice la cantidad de acciones a favor que tuvo el equipo mexicano para marcar el gol. 4 por 1 ganó México el compromiso.